¡Mami! ¡Mami! Sofía, ¿qué pasó? Pásame el control que está en el verano Pero mi bebita, mira, estoy ocupada, mira como tengo las manos sucias No me importa lo que estabas haciendo, solo cambia de cámara Esta niña, tan regalona que eres ¿Ahí está bien? Sí Ahí tienes Sofía, ven a comer hija, estás hervido ¡Ay mamá, tráemela a la habitación! Bueno mi corazón, yo te la llevo Toma mi amor ¿Qué es esto? ¡Está lleno de grasa! Pero mi hermosa bebita, te lo he preparado con mucho cariño ¿Sabes qué? Mejor tráeme una fruta picada Bueno Sofía, está bien Dios santo, qué niña tan malcriada No puede comer nada Ya te traigo la fruta ¡Ay mamá, ese moño no me gusta! Yo quiero un moño verde Ay mi amor, creo que lo vi en mi cuarto Voy a buscarlo, espérame Buenos días señora Le comunico a usted que su niña no está presentando las tareas Y está casi repitiendo Por favor acérquese lo más pronto posible al colegio Ay mami, tu celular se rompió Pero cómo se va a romper si yo lo dejé en la cama Ay, ay, me duele Ay mi amor, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Te voy a preparar una lechita caliente Te voy a dejar aquí a la casa No vas a ir al colegio, ¿vale? Recuéstese mi amor Sí mami, no me siento nada bien Ya mi amor Tome la lechita, está tibia Tome, tome así mi amor Ay sí, ay qué linda Ya, póngase la pijamita Espero que te sientas mejor A ver mi princesa Bueno querida, quédate tranquilita, ¿vale? Llámame al trabajo o cualquier cosa Yo estaré muy pendiente al teléfono, ¿sí? Tu teléfono está cargado, hija Me llamas Besos Sofía, ¿pero qué haces? Me habías dicho que no estabas nada bien Ay mami, es que yo no quiero ir a la escuela No me siento bien allí Todos me miran con indiferencia Pero eso me lo hubieras dicho antes Ahora mismo voy a hablar con la directora, ¿ok? No, eso no va a funcionar Pues muy simple mi niña, te cambio de colegio y ya está Ay mami, por eso es que te amo mucho Ay mi bebita hermosa No te puedes quedar solita aquí en la casa Años más tarde Sofía, hija, ¿por qué no viniste más temprano? Me prometiste que me ibas a acompañar al médico Ay, la verdad es que me ocupé Tengo cosas más importantes que hacer Además la que no se siente bien eres tú, no yo Pero linda, debería importarte un poco Se supone que yo soy tu madre Y tú eres la única persona que tengo a mi lado No es que no me importe Simplemente no tengo tiempo para eso Meses después Mami, necesito dinero porque quiero comprarme más ropa Pero mi niña, tienes mucha ropa en tu armario Y ese vestido te queda hermoso ¿Ropa? ¿Qué ropa? Si todo está usada El único vestido de siente que tengo es este Mis amigas tienen ropa de marca Yo no puedo ir así Pero Sofita, yo ahora no tengo ni un peso El único dinerito que tengo es para Para mi tratamiento Y los exámenes que aún me faltan Ya te dije que ese no es asunto mío Yo estoy sola Sofía Solo será hasta que me sienta mejor El próximo mes me van a dar Me van a dar un dinerito Y ahí te voy a dar todo lo que tú quieras Sí, hijita Yo siempre he estado a tu lado Protegiéndote Discúlpame, sí Por no Por no haberte podido dar La familia que merecías Pero tú eres la razón de mi vida Hija Por favor No hagas eso Es lo único que me queda Para comprar la medicina Ay, te las compras el otro mes que te paguen Porque a mí ahora me urgen Avarienta de mierda Ay, te las compras el otro mes Mamá ¿Mami? Mamá, despierta, por favor Mami Responde, por favor, mamá Perdóname Perdóname por todo lo que te hice Perdóname Abre los ojos, por favor, mamá Te prometo que ya no voy a abortarme mal Valora la presencia de quien te ama Cuando estén contigo No esperes de su ausencia Para empezar a lamentarte Esperamos tu hermoso me gusta Compártelo con tus amigos No olvides suscribirte a nuestro canal Megatips con Megam No olvides suscribirte a ellos N